Casi todo el mundo está lleno de agua. ¿Pero sabías que sólo una pequeñísima parte es de agua dulce? ¿Y que de ésta, sólo un diminuto porcentaje puede usarse para consumo humano? No laves la banqueta. Bárrela utilizando una escoba y el agua de una cubeta. Así evitarás que corra y se desperdicie el agua. Úsala, pero no la dejes correr. ¡Gracias!